Ah, mami chula, esto es algo especial para ti, me romantiqueo, me escucha, bella hermosa. Una chapi se desacató, le gusta así que le decontó, se atragantó cuando se lo entró, yo se lo quité y me dijo que no, no baby, ahí fue que ya arrancó, no baby, pero se lo trago. Una chapi se desacató, le gusta así que le decontó, se atragantó cuando se lo entró, yo se lo quité y me dijo que no, no baby, ahí fue que ya arrancó, no baby, enteros de los tragos. Aquí pierda, honey, como se supone, le tiro pa' que caiga, pero right now, llego pimpea y nada más dije wow, con ese culazo embelezado, a bajar de boutique en los tecas te toca, como vampira chupame con esa boca, pero cuidao con los dientes, mami, no lo muerdas, que esto no usa la mi, paleta pa' que lamba, boludo pa' que lo chupe, ella se lo entra, lo saca y lo escupa, le tira, le evito que no se preocupe, suelta el teléfono y pa' me machuque, la pongo a que tosa, es una morbosa, no se reposa, se pone babosa, le gusta el gusto y conmigo goza, cuando me tira no habla de otra cosa, estoy como un palo, elu, ya yo te di la luz, quiero que me hagas esos truquitos que nada más sabes tú, tabula y no se lleva de gente, solo conmigo full, lo guardo en el baúl, hay que tenerlo siempre full, tú, yo se lo entró, yo se lo quité y me dijo que no, no baby, ahí fue que ya arrancó, no baby, dónde lo se lo tragó, yo me chapi, se lo desacato, le gusta así, que le de contó, Se tragando cuando se lo entró, yo se lo quité y me dijo que no. No, baby, fue que ya arrancó. No, baby, pero te lo trago. Con la mandíbula de la vida, me va a despingar la maldita. Se siente como si es de viejita. Disparo y soy Franco de Vita. Me dio pena, ay, bendita. Le bañé la carita. Le di todo lo que tengo y al minuto otra metalita. No sé qué va a ser, me va a dar pa' correr. La visión me suelta, me va a suelver. Si la dejo, me termina de comer, tiene el poder. Estoy a su meser, me tienen atrapado en su vez. Se están muriendo de la sed. Una viola negra, ni el chapulín me puede defender. Sería un crimen de pasión, no me deja salir de un rincón. Como me encontré la situación, ni me deja poner el condón. Tocaron el timbre, ting-dong, será el amor o King Kong. Mientras na' le di pa' la misión, de devorar ese chapón. De machucar ese totón, de baratar ese culón. La puse en toda posición y termina la ocasión. De machucar ese totón, de baratar ese culón. La puse en toda posición y llegamos a la conclusión. Dona Chapi se desacató. Le gusta así, se le decontó. Se atragantó cuando se lo entró. Yo se lo quité y me dijo que no. No, baby. Ahí fue el que ya arrancó. No, baby. Entero se lo trago. De una chapi se desacató. Le gusta así, se le decontó. Se atragantó cuando se lo entró. Yo se lo quité y me dijo que no. No, baby. Ahí fue el que ya arrancó. No, baby. Entero se lo trago. Yo sé que te encanta, baby. Se saca tu... Jone, te lo pone donde se supone. Right, wey. Yeah. Brooklyn, N.W.C. Calle en tu dios. Tato de musicario. Manequemando. Yeah. Conquitando todas las flores. Que no sean menores. Chilling, chilling. One hundred, one hundred. Te la ponen, yeah. Yeah. Yeah.